Es que si me quedo aladiño, tío No, 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 no Mala mía ¡Corre! Nos piramos, nos piramos Nos piramos, nos piramos Nos piramos Nos piramos Nos piramos Casi aladiño Casi aladiño Casi aladiño Casi la diño Joder Vaya paliza que nos han dado Cago en Dios A ver si puedo Venir con comida Blackwater Pues eso que me llego Vaya paliza Vaya coyotes Pero no, no, no Yo quiero un becerrito Becerrito para comer Te, 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 tengo Toma Ah, ya han quitado lo de... Vale, ya no puedes fallar Ya no puedes despellejar Sin querer Que ser un porculo Os explico Despellejar aquí No te da Las cosas ¿Vale? Entonces Claro Yo despellejaba Pensando que Que te pillabas la carne así Y no Es simplemente yendo al carnicero Con el animal Lo cual hasta cierto punto Me queda un poco trinqui-lunqui Pero bueno Pero bueno Sus razones habrá Sabes En plan Aunque todas las formas De romper con la caza Se pueden seguir haciendo Si se hicieran ¿No? Pero Supongo que habrán Scripts que Que chocan con ese otro No lo sé No lo sé ¡Gracias! 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 Vale Tengo miedo ¿Por qué? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¿Qué pasa? Imagino A guardar mis cosas ¿Qué coño? Espérate ¿Qué? 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 La señorita se ha tirado Le cuento lo que ha pasado, caballero He perdido toda la comida de la familia ¿Y eso? Por cierto, buenos días Buenos días A ver ¿Cómo lo llevas? Recapitulando ¿Cómo que es? Qué asco, coño Un momento ¡Ah! Espérate ¿Mejor? ¿Ahora sí? Ahora sí Buen trabajo, amigo He hecho un buen trabajo aquí Muy buen trabajo Recapitulando ¿Cómo que es? Queda alguien ¿Quién es ese? ¿Lleva boina? Creo que no Eso no Eso no está bien ¿Qué cojones es este hombre? Ah, es una señorita Vale ¿Esperamos visita? No lo sé Buenas Buenas Miller No, me te... Buenas, caballero Te lo puedo ayudar Ibas bien Miller, sí Miller Que ayer estuve construyendo un poco Esto para las entradas Y demás De hecho Todavía no la... Todavía no la había terminado Como pueden ver Claro, sí Estaba comprobando Que se pueda disparar Bien desde aquí Por cierto, estás bien Te has pegado la buena hostia, ¿eh? Sí Vale, vale Eh... Pues muy buenito Venía de la zona Que me dijo El último día ¿Cómo? Sí ¿Cómo? Que tuvo un pequeño percance Eso está bien Tuve un pequeño percance Y me quedé sin flechas Los percances a veces son buenos Ya me entiendes Sí, 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 sí A ver si con lo recolectado Me puedo hacer Un arma de repetición O algo Por cierto Aprovecho para decirte una cosa Sí El otro día El otro día Me va matando zombies Ajá Me he enamorado Me he enamorado Sí, sí Y... Puede que me vaya con la zombie Un tiempo Ya sabes Alguna isla Me lleve por ahí Un poco de cerveza Breaking dance Un cruzadito Luego vuelvo ¿Vale? No se preocupe Claro, claro Las vacaciones ¿Ves las vacaciones? Sí, a ver Si al final Vacaciones, vacaciones Siempre viene bien ¿Sabes? Sí, amigo Sí, estamos hablando de sexo ¿Vale? No, lo supuse ¿Eh? Lo supuse Lo supuse Entonces La señorita Va a ser la patrona ¿Vale? Vale Yo me iré ¿Vale? Ok Volveré Me verá más gordo Y me verá mejor Ya sabes Más alimentado ¿Entiendes? Sí O igual no Igual me dejan como una Pasta de dientes Exprimido No lo sé Sí, espero que sea Si va a tener mucho meneo Va a bajar de peso Ahí está Sí, sí Espero que sea lo segundo No lo sé Igual las dos cosas Igual Me alimentan Mientras que Hago cruzadito Y todo va bien ¿Vale? Así que amigo Intente no tener zombitos Porque está la cosa muy dura Sí, de hecho En general Intente no tener zombis No lo sé No sé lo que va a pasar Y yo Me espera Ya sabes Un buen fin de semana Así que Dos días Ya sabe Y volveré Y como si no la conociera A no ser que me enamore Que igual me voy con ella No lo sé Ya lo veremos Bueno Pues mucha suerte Al final Eso Es un tema delicado Supongo Sí Sí, sí Pero La señorita es peligrosa ¿Vale? No hablo de la zombis Hablo de la patroa Vigilad lo que decís Vigilad cómo hacéis las cosas Porque Sí, sí Mala hostia Soy Muy jodida Sí Sí, sí Bueno Lo dejo en buenas manos Todo Lo sé Os hará picar Os hará cazar Tres todo el día Como esclavos Entiendo Eso de regalo Para que se acuerde Perfecto Bien Pues puedes ir tranquilo Por aquí Seguro que todo bien Y vamos a estar Pues haciendo cosas Para cuando vuelva Eso Eso es Sí Por cierto Voy a darte una cosilla Espera Qué maestría Para bajar Las escaleras La última vez Que hice eso Bueno Pasaron cosas No me digas Sí Sí Desde entonces Averigüe Que tengo la cabeza Más dura De lo que pensaba Pues sí 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 Ya tendréis Noticias mías Igual Lo más seguro Es que vuelva Porque no es fácil De a volar Y a meter Sí Sí Hay una buena zona Una isla De por ahí Seguro que Que bueno Eso Hace calorcito Y demás Muchas gracias Muchas gracias Por la Y se fue Y se fue Buena forma Buena forma De decir básicamente Uno Que está malo Y dos Que tiene Lo Lo que ha dicho Antes en directo Por hacer Lo que ha dicho Vale. Vamos a ver si tengo... Con esto... Máximo seis. 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 Y seis. Sí, 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 lo sé, sí, lo sé. ¿Ah, sí? Sí. Pero, pruébelo, pruébelo. No, 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 no. No lo voy a probar. ¿Por qué? Porque se lo voy a vender al caballero. ¡Ay! No me jodas. Caballero. Ah, sí. Tiene aquí algo exclusivo. Bueno, ¿cuánto tiene de esto? Yo tengo dos y el resto está guardado en el campamento. ¿Esto qué quieres decir? Que hasta que no venga Clinton no lo puedo sacar. ¿Esto qué es el resto? Estamos hablando. Pues eso, lo que tiene, lo que le he dado. Sí, sí, lo que me ha dado. Pero ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cuánta cantidad tiene el Clintons ese? Pues muy poco. No recuerdo. Tengo que preguntarle. Cuando entres le pregunta. Cago en la hostia. Y no se puede sembrar. Ya lo hemos intentado. Hay una historia, ¿vale? No sé si la habéis contado. Ahí, la habéis escuchado alguna vez. Pero yo os la voy a contar, ¿vale? Ok. ¿Cuál es la historia? Mierda, no tendréis un cigarro para que cuente esta historia mejor, ya sea. Yo le escucho la historia que usted quiera, pero pruébelo. Pruebe el esto que le daba. Que ya lo ha probado, hombre. Usted no se entera que cuando... Ya estaba probando esto. Vale, vale. Sí, sí, sí. Vale, vale. Le he puesto doblado. A ver, eh... Un cigarro, hostia. Sí, sí, sí. Toma. Vale, gracias, gracias. ¿Lleva hasta octavo o qué? Eh... Solamente tabaco tengo. 119. Miller, ¿quieres probar la plantita esta especial? ¿De qué se trata? Obvio. Ah, sí, venga. ¿De dónde habéis conseguido esta droga? La hemos encontrado por ahí. ¿Dónde? En el lago... De Monkstone Pond. Algo así. ¿Y cómo es que no se lo ha informado? Porque usted estaba desaparecido. ¿Se acuerda que se fue solo a casar? Nosotros estamos en Blackwater, que es la ciudad donde tenemos que estar todos. Si usted se va... ¿Cuándo fue el día en que se encontraste esta droga, señorita? Pues no sé, antes de ayer. Me cago en todo. Pero si yo he estado aquí. No, antes de ayer, ¿no? Eh... Antes de ayer es cuando llegué yo, de hecho. Sí, y él luego se fue a casar. Ah, vale. Con su cuenta. Comprendo la situación. Vosotros también la estáis viendo, ¿no? Ajá. Eh... Sí. Cría cuervos, que te sacarán los ojos. ¿Por qué? Espérate. Se pone... Se pone... Decídmelo vosotros. No, dígamelo usted. No sé. Dígamelo. Se está vendiendo aquí droga sin decirse al patrón. ¿A quién le he vendido droga? Interesante. Muy interesante. Diga, ¿a quién? Si es que el patrón pasa hambre, ¿no? Pero que diga, ¿a quién le he vendido droga? Debo seis dólares. Quince más y a la horca. No está respondiendo. ¿El qué? ¿Qué pasa, señorita? ¿A quién le he vendido droga? Hombre, no. Pero tenéis droga guardada. Supongo que será para algo, ¿no? No os la vais a fumar. ¿Qué supone que será para algo? ¿Qué vais a hacer con eso? Hombre, cuando venga Clinton, habla con él, le pregunta cuánto tiene y si quiere hacer algo con eso, pues lo propone usted. No he entendido lo de los cuervos, la verdad. Coño, los cuervos. ¿No sabéis el dicho ese? Sí, pero no entiendo cómo se aplica a la situación actual, la verdad. Es lo que no entiendo. Cría cuervos que te sacaran los ojos. ¿Y quién es el cuervo aquí? Esa es la pregunta. ¿Quién es? Final. ¿Sabes lo que yo veo de toda esta situación? ¿Cuervos? Sí, cuervos que están volando por aquí sin que usted ni yo nos demos cuenta. Escuchan cosas, dicen cosas por ahí. Los cuervos habladores, ¿sabes? Los cuervos estos chivatos. ¿Estás diciendo que tenemos a un chivato entre nosotros? Es que hay cuervos que parece que están aprendiendo a hablar, como los loros. No me digas. Cosas que no tienen que hablar, porque se supone que no tienen que hablar. Comprendo la situación. Pues estos estén de la mierda, amigos. Zombíes, cuervos que hablan. ¿Cómo le he dicho? Cerdos, ratas, roedores. Tenemos roedores. Animalitos. Que van hablando. Sí, la verdad. En el caso de que sea así, a mí se me da bien cazar ratas. Amigos, se acerca la guerra. Es el momento de sacar la camisa blanca. Sacaos todos la puta camisa y poneros la chaqueta. Bueno, usted no significa. Me avisa cuando esté... Sí, hombre, para yo sacarme la camisa. Está complicado. Me avisa cuando empiece la guerra. Y me doy un baño. Y me preparo. Voy a dormir. No, no, ¿para qué se va a bañar? Si se baña después. Se va a dormir. Bueno, se lo ha dicho. Pues qué bonito, ¿eh? ¿Qué hacemos? Montamos a caballo. Nos hacemos unas pajillas. Y eso. Porque claro. Me cago en todo. Sí, ¿no? La verdad es que he bajado simplemente para ver qué pasaba. Y he salido con más dudas que respuestas, la verdad. Yo también. Yo también. Si me ocurre una cosa. Puedo hacer como el emperador ese romano. ¿Cuál de todos? El que quemó el imperio. No lo aconsejo. No suele terminar demasiado bien eso, ¿eh? Lo quemo todo. ¡Qué arda! Bueno, no le voy a engañar. Si quema la droga, el colocón... Mierda. Amigos. Me cago en todo. ¿Qué hacemos? Ya le dijo. No merece la pena quemar lo que está aquí. Es pequeño, pero... ¿Sabes si alguien más está por aquí? Estamos tú y yo y Lorraine que se ha ido a dormir, ¿eh? Sí, y bueno, el... Luego estaba el del caballo, que creo que no es de aquí.